Lanzamos este Global Challenge porque entendemos que las tecnologías Smart y el Internet de las cosas son un motor clave para el desarrollo de la sociedad. Dado que hemos tenido varios colaboradores en este Challenge, la idea es ayudarles a estas startups a conectar con estas empresas para explorar oportunidades de colaboración. Estamos muy orgullosos desde Comizan en haber dado soporte a la iniciativa de Santander X porque está muy alineada con nuestro DNA. Un DNA de innovación, de intentar fomentar una transformación digital en la sociedad que de alguna forma genere empleo de calidad y bienestar social. Ganar un premio siempre es bonito. Nos va a dar un montón de visibilidad. El poder estar acá con los distintos mentores y aprender, poder hacer relaciones con distintos posibles partners a futuro, es una oportunidad única. Si tienes una startup o una startup, yo recomiendo que te siguen en el Challenge Santander X porque será de ayuda para ti. Ellos pueden darles los recursos, conocimientos o mentores en tu proceso de desarrollo. En este lógico donde están en proceso, nuestras empresas. Gracias por ver el video.